La choza, lo que pudo ser el principio. La niña Candy salió a pasear de buena mañana de la casa de su abuela. A lo lejos vio tres figuras. Una de ellas, la rubia, cantaba una melodía preciosa. La morena tenía un pelo rizado muy particular que le hacía esbozar una sonrisita a la niñita. Entre ellas dos, la más mayor de ellas, con su pelo rojizo, la miraba de arriba a abajo como si fuera a comprarla a un mercante de esclavos. ¿Dónde vais tan alegres? les preguntó la pequeña, sin vergüenza alguna. Ahora nos vamos a la choza del bosque a maquillarnos, ¿verdad? Sí, sí, respondieron las otras dos. A la chiquilla se le iluminó la cara. Si quieres, puedes venir con nosotras, dijeron las tres al unísono. Candy accedió y se adentraron en el bosque rumbo a la choza. Candy sabía aplicarse bases y un poco de brillo en los labios. No obstante, sabía que esas mujeres sabrían muchos más trucos para realzarle la belleza. En la choza estaba todo preparado, pero claro. Una de ellas dijo, voy a preparar la olla que aquí, en el libro del maquillaje, tengo una receta que no falla para tener el cutis limpio y liso. Espera que enciendo el fuego. Candy se maravillaba por lo guapa que era la rubia de las hermanas y se dejaba perfilar los ojos. Cada pasada extra, sus pupilas resaltaban aún más. Ajena estaba ella, a su espalda, de los vapores de colores que salían de la fogata que alimentaba a la olla. Había pasado una mala noche y tenía un mal presentimiento. No le gustaba dormir en casa de su abuela, pero era lo que había ese verano. Así es como se levantó Lorenzo, el hermano de Candy. Como todos los días, abrió la ventana de su dormitorio de par en par. La columna verde y roja, a lo lejos, le maravilló, hasta que se dio cuenta de lo que era. ¡Un aquelarre! Y de nuevo, esa sensación que le acompañaba por la noche. Por alguna razón, había soñado con su hermana que solo tenía tres años menos que él. Ella se marchaba a lo lejos, difuminándose su silueta por el bosque, que había menos de dos espuendas de su caserón. Un escalofrío recorrió su cuerpo desde la cabeza hasta los pies. ¡Candy! 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 La empezó a llamar por toda la casa, pero no respondía. Por los alrededores del caserón y tampoco nada. Ese verano estaban los dos solos porque el hermano mayor de ellos dos trabajaba recogiendo fruta en otro pueblo. Él era el responsable de su hermanita y no podía dejar que le pasara nada. Lorenzo tragó saliva y se fue hacia la choza de la que tantas historias se contaban en el pueblo. Nadie quería acercarse por ahí, pero por alguna razón él sabía que Candy estaba ahí. Armado de una sencilla azada, la tercera generación de Lorenzo en la familia se dirigió raudo a la choza. No había tiempo que perder. No había duda, era su hermana. Su escandalosa risa la delataba, pero eso no quería decir que estuviese a salvo. Candy lo reconoció en la angosta ventana y le guiñó un ojo. La hermana del cabello rizado se dio cuenta y le hizo una mueca a la del pelo rojizo. Tenían que atrapar al hermano, hiciera lo que hiciera falta, pero con sigilo. La del pelo rizado casi tenía todos los ingredientes de la olla. Solo le faltaba el mechón de un joven apuesto y ahí estaba él. Por fin podrían absorberle la vitalidad a Candy. Gracias. 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 Gracias.